Los compañeros tienen sus finanzas a los abuelos, que se originó en la época del sur, como clima de respeto, fue la segunda simulación de las señales de discusión, actualmente se está hecho con una sátira a los obstáculos de la época. Y más vale, pero vale, que el mundo de los hijos se va a tener desplazado. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo!